Es una canción fantástica Déjame, que mis pensamientos y los deseos Déjame, permíteme sacar ¿Qué puedes dejar? No esconderás Déjame, que te detenís Pero traigas tus sentidos Y la ropa Contigo no sufrí Y todo el amor A mi pasado Si por nuestro acaso De todo mi vida Hoy te encuentras del cine Te sientes caer Levántate Apóyate en mi alma No esconderás Mi vida Si puedes estar feliz Conmigo Dejarás ¿Qué me estás odiando? Llegas que atón De la luna De la luna Que me estás odiando Permíteme soñar, no puedes terminar, no estoy creando. Levántate, apóyate en mi alma y diga si puedes ser feliz por mí. Levántate, en mis pies los tiempos, no puedes terminar. Permíteme soñar, que puedes terminar. Nuestro querido. No puedes terminar. Gracias. 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 Gracias.